Enorme susto es el que vivieron anoche los vecinos de la zona del Pinar de Torremolinos. Un incendio en la arboleda cercana a las casas de la parte alta comenzó a avanzar en apenas unos minutos. Uno de los vecinos de la zona, Juan Antonio Garrido, estaba despierto a esa hora y fue el que dio la voz de alarma, llamando a los bomberos y avisando al resto de los vecinos. Yo vi el fuego como venía, como avanzaba y era impresionante como avanzaba, era imposible. Esos minutos la gente aquí quedaba calcinada y advertir a todos los vecinos que estaban durmiendo porque afortunadamente logré verlos. Si estoy durmiendo es que ni nos enteramos porque con el humo la gente queda asfixiada. Inmediatamente se desplazaron allí tres dotaciones de bomberos de Torremolinos, pero ante la magnitud del incendio tuvieron que pedir refuerzos. Bueno, pues sobre la una de la mañana recibimos varias llamadas sobre un incendio aquí en la zona y nos desplazamos pues tres dotaciones, nuestras, completas. A la llegada, como vimos la magnitud del siniestro, pues movilizamos a dotaciones de los parques limítrofes, en este caso Bedalmádena y Málaga. Posteriormente se unió el Infoca y ya pues todos los dispositivos de aquí de Torremolinos, policía local, protección civil, etc. De momento se desconoce el origen de este incendio que sorprende por la hora, ya que fue de madrugada. Las altas temperaturas y el fuerte viento hicieron que la propagación fuese muy rápida. Hasta el momento se desconoce. Seguramente el viento ha sido el propagador fundamental, pero el inicio lo desconocemos. Está aproximadamente entre 8 y 10.000 metros cuadrados. Lo que pasa es que es una zona muy densa de pinar y está muy cerca de la urbanización. Es un fuego, podemos llamarlo de interfase, porque está entre masa forestal y urbanización. No es el primer susto que se llevan los vecinos de esta zona. Los terrenos colindantes son de propiedad privada y no tienen el mantenimiento adecuado. El problema es que el pinar, alrededor puede haber unas 300 casas. Y este es un muro de contención, este es el alto del pinar. Si este muro de contención no se mantiene y no se le tiene el cuidado, no por los 7 vecinos que puede ser o 8 vecinos que nosotros representamos en el alto del pinar, sino que arde todo el pinar. Porque las llamaradas eran de tal magnitud y las chispas saltan de árbol en árbol que era imposible controlar, los bomberos no podían. Gracias a Dios, yo lo llamo el milagro del pinar. Se ha salvado el pinar de milagro. Los bomberos de Torremolinos han estado pasando frecuentemente por esta zona durante todo el día por si quedaba algún conato de incendio.